Continuando con las flipantes aventuras del mejor espía de todos, han pasado varios días. El ministro de relaciones de exteriores de Westalis acaba de aterrizar en Ostania, la cumbre ministerial entre el este y el oeste. Está a punto de comenzar, pero todo se irá al carajo ya que en cierta perrera aparecen unos terroristas. Por otra parte, la familia Forger está buscando adoptar un perro. Esta mocosa quiere darle un maní a su futura mascota. Obviamente no debe hacerlo. Llegan a cierta tienda, la cual está afliada con la agencia de Lloyd, en la cual ya tienen a distintos perros bien entrenados, pero todos están algo feitos y culeros. No mames, este está visco, este ni siquiera puede ver y este da mucho miedo. Obviamente Anya no quiere a ninguno de estos perros. Es donde le hacen una señal a Lloyd, se trata de una nueva misión. Este les dice que tiene un dolor en la panza y dejará el baño atorado. Como Anya leyó su mente, lo ayuda con su mentira, diciendo que es tremendo cagón. Lloyd estará en su misión y ellas irán a la feria de adopción. Un complot para asesinar al ministro de exteriores está a punto de comenzar. Lo más posible es que sea en la noche. Los terroristas son un grupo de estudiantes. La agencia ya capturó a uno de ellos, pero este se niega a confesar. Es donde nuestro muchacho se disfraza del líder de los terroristas, para engañar a este mocoso y de una vez se confiese, echándole la culpa de todo lo sucedido. Y a este chico no le queda de otra que confesar. El sapo menciona a todos los involucrados, lugares donde se reúnen y que usarán perros bombas para matar al ministro, ya que ellos apoyan a la oposición de Ostania. Básicamente quieren provocar la guerra. Esto se está poniendo muy intenso y toda la agencia está pensando en qué deberían hacer. La mejor solución sería cancelar la cumbre, pero eso perjudicaría al partido oficial de Ostania y le harían un gran favor a la oposición. Ellos tienen que hacer todo lo posible para detener este atentado. Estos dos tipos forman parte de los terroristas y estos perritos son a quienes utilizarán. Este blanquito de acá que parece un oso está muy bien entrenado para proteger a los demás. Mientras tanto, Anya y Jor están escogiendo un perro en la feria de adopción. Es donde esta pequeña se cruza con este perrote. Ella también es capaz de leer la mente de los animales. Y al momento de leer la mente de este grandulón, puede verse a ella misma y a su familia. Eso la deja intrigada y va tras él. Desafortunadamente se da con la sorpresa de que está dentro de una organización de terroristas. Ellos hablan de su plan de matar al ministro de Westalis para provocar la guerra. ¿Por qué? Porque son unos dementes. Así de simple. Anya se da cuenta de esto y cuando quiso escapar, fue capturado por estos enfermos. Este desgraciado matará a la pequeña. Hola, Oni carnales, Dian y Mengomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Spyper Family, parte 2. En unos minutos. Nuestra pequeña está a punto de valer mandarinas, pero es rescatada por este grandulón. Guaf, guaf. Ah, con que me estás ladlando. Recuerda que soy chino y hueles muy lico. Mientras tanto, Yore está que busca a Anya. Ella piensa en todas las posibilidades. Tal vez se la comió un perro, o tal vez se fue secuestrada. Es donde recuerda lo que vio en el noticiero, que hay ciertos mafiosos que secuestran a mujeres jóvenes para obligarlas a casarse. Y llega a la conclusión de que secuestraron a Anya para que sea la novia de un pedonini. Por otra parte, la agencia está detrás de los terroristas, pero no logran encontrarlos. El proyecto Apple. Apple baboso. La misma huevada. Este proyecto trata de la experimentación con animales, para hacerlos altamente inteligentes, con fines militares de Ostania, hasta que fueron clausurados. Resulta que varios de estos animales terminaron en el mercado negro. Uno de ellos es este blanquito. Una vez más, Anya lee la mente de este perrote, donde escucha el sonido de un teléfono, pero ninguno estaba sonando. No después de unos segundos. Estos terroristas son alertados de que la policía está en camino. Estos dos aprovechan la confusión y escapan. Bueno, el blanquito se la llevó. Y sí, este perro puede ver el futuro. A ver, perrito, ¿cuándo tendré novia? ¿Quieres unos chetos? Ellos van sin ningún rumbo. Anya quiere irse con su madre, pero este perro va en otra dirección. No mames, pinche mangaka le dibujó hasta el fundillo. Espera, ¿qué hago viendo eso? No mames, me estaré convirtiendo en un furro. No. Este perro va demasiado rápido, y la pendeja de Anya empieza a divertirse, diciendo que salvarán al mundo. Cosa que se podría decir que sí. Lo malo es que el perrote ya se cansó. Lo peor es que estaban dando vueltas en círculo y fueron atrapados por los terroristas. En ese momento aparece la mamazota de Jor, y le da semejante patada a este infeliz. El pobre desgraciado rebotó y todo. Jor sigue pensando de que quieren forzar a Anya a ser la esposa de estos tipos. Este terrorista quiere hacer que su perro se encargue de Jor, pero Jor saca su modo bestia y miren nada más esos colmillos. Realmente no debería meter mi nepe ahí, pero sin embargo... Todos se asustan, hasta la misma Anya. Este rufián se escapa, pero pateó al perrito en el proceso. Pinche desgraciado. Anya le cuenta todo lo que sucedió a su madre, y pide disculpas por todo lo sucedido. Oh, no es justo. ¿Cómo enojarse con esta criatura? Por otra parte, Lloyd está buscando a los terroristas, pero lastimosamente cayó en la trampa de estos. Una bomba explotó. Él ha sido aplastado. Twilight ha muerto. Todo se fue al carajo. El atentado fue cometido, causando la muerte del ministro de Westalis. Lo que generó una revuelta y la guerra entre el este y el oeste es inevitable. No mames, ¿te la creíste? Bueno, eso es lo que sucedió en la mente de este perrito. Es decir que todo este desmadre sucederá en el futuro. Y Anya tiene que hacer todo lo posible para evitarlo. Lo malo es que no puede decírselo a Jor, ya que descubriría que tiene el poder de leer la mente. Y lo único que le queda es hacerlo ella misma. Se va con el perro bajo la excusa de que su padre es tan cagón que se olvidó el papel higiénico. Y ella tendrá que llevárselo. Jor había llamado a la policía, pero ahora tiene que ir detrás de Anya. Mientras tanto, la agencia sigue buscando a los terroristas, hasta que lograron capturar a varios de ellos. De hecho, los capturaron a todos menos a su líder, Kate. Este desgraciado continuará solo. Todos los capturados se niegan a confesar, hasta que este pobre diablo dice que quieren ocasionar la guerra, para que Ostania vuelva a la gloria. Es donde Sylvia le da semejante patada, destrozándole la cara. Ella menciona todas las atrocidades que ocasiona la guerra, ya que ella vivió en todo este desastre. Pero no es la única. Twilight pasó por lo mismo, y no permitirán que una nueva guerra sea ocasionada. Mientras tanto, este desgraciado está preparando todo para el atentado. Pero no solamente eso, el muy bastardo es astuto y le puso una trampa. Los hará explotar a todos. Anya llegó al reloj, sitio donde sucederá todo el desmadre. El perro testa hasta las últimas de tanto correr. Esta pendeja no sabe leer un reloj. Por lo tanto, no tiene ni idea de a qué hora será la explosión. Gracias a este abuelo logra descubrirlo. Todo sucederá dentro de 30 minutos. Este bastardo colocó una bomba en la puerta de cierto edificio. El que entre, valdrá verga. Anya llega a esta puerta y la muy pendeja casi la abre. Si no hubiera sido por este perro, adiós Anya. Esta pequeña entra por la ventana y desactivará la bomba. Pero, ¿cómo carajos lo hará si no sabe nada de eso? Quería guiarse por lo que suele ver en la tele, pero, pues, no. Todos los cables son iguales. Es donde se le ocurre la maravillosa idea de dejar un dibujo advirtiendo de que hay una bomba. Bueno, por lo menos lo intentó, ¿no? Comparado con el arte moderno, esto es una maravilla. Twilight y los demás llegan. Y gracias a este dibujito mal hecho, nuestro muchacho se da cuenta de que hay una bomba. Ellos tienen que seguir avanzando. Pero ahora con más cuidado, ya que la seguridad estatal está muy cerca. Anya ya se había ido. Ella está alegre por lo que logró. El futuro ha sido salvado, gracias a esta pequeña. La conferencia está a punto de empezar. Y Twilight se disfrazó del ministro. El muy desgraciado le robó su ropa a este viejo. Es más, se cruzó con el hermano Nortiño, ya que pertenece a la seguridad estatal. Tiene que resguardar al ministro. Algo que no pudieron hacerlo, ya que una vez más, fueron engañados por el gran Twilight. Pobre pendejo. Este se alejó para distraer al terrorista. Ahora están muy lejos y el ministro ya no corre peligro. Twilight está manejando en círculos. Es donde llega este viejito, un compañero de nuestro muchacho. Los tiroteos comienzan, pero de nada sirve. Solamente tenían que hacer una cosa. ¿Solamente una cosa? No mames, son dos agentes bien entrenados versus un estudiante. Pero los muy inútiles terminaron estrellados. Una vez más, Twilight se tendrá que encargar de todo. Este empieza a correr y el terrorista le suelta al perro bomba. La persecución comienza. El perro salta para morder a nuestro muchacho. Y es inevitable. Este pobre animal tendrá que morir para que el mundo sea salvado. Pero estamos hablando del todopoderoso Twilight. No sé cómo carajos le hizo, pero con dos disparos logró quitarle la bomba al perro. Aún así, este lo mordió. Este baboso cree que lo logró y hace detonar la bomba. Pero sus planes se fueron al carajo. Lo único que queda es escapar. Mientras tanto, Jor sigue buscando a Anya. Y se cruza con este terrorista. Pobre desgraciado. Jor resalta desde una gran altura y patea al carro que estaba en pleno movimiento. Haciéndolo estrellar contra un poste. No mames, ¿cómo es posible que tenga tanta fuerza? De un centón le disloca el goxis al pobre de Lloyd. Ella una vez más llama a la policía. La familia Forger se reúne. Regañan a Anya. Lloyd se sorprende por todo lo que le están contando. Sylvia aparece disfrazada del servicio de seguridad estatal. Y quiere llevarse a este perrote. Nuestra pequeña no lo permitirá. Este animal le salvó la vida. Y quiere quedárselo. Y los amenaza con nunca jamás volver a la escuela. A ellos no les queda de otra que aceptar. Todo para no poner en peligro la operación Strix. Tal parece que Sylvia tuvo una hija y la perdió. No sé, tengo esa impresión. Pero bueno. Ellos se llevarán al perro para hacerle unos exámenes. Y se lo traerán en unos días. Una vez más, el mundo fue salvado. Y todo gracias a esta familia. De hecho, si no fuera por Anya. Todo hubiera valido verga. Y sí, esta mocosa que le tira piedras a los aviones. Salvó el mundo una vez más. Y resulta que Twilight sí tenía problemas estomacales. Ya que la comida de Yor sabe a culo. Pobre hombre. Oye, antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Pasan los días. Y este perrito por fin le fue entregado a la familia Forger. Al pobre lo habían torturado con los experimentos. Pero ahora por fin podrá tener una buena vida. Más adelante, la tranquilidad ha vuelto. Anya no recibirá una estela por todo lo que hizo. Ya que tienen que mantenerlo en secreto. Por el bienestar entre las relaciones entre el este y el oeste. Entonces Anya tendrá que volver al plan B. Hacerse amigo del cara de culo de Damián. Para eso le dirá que tiene un perrito. Primero prueba con Becky. Y tal parece que su plan funcionará. Ya que Becky se emocionó por la mascota de esta mocosa. Pero al cara de culo de Damián le da igual. Anya una vez más fracasó. Aún así, este mocoso parece estar interesado por el perro. Ya que le preguntó por el nombre. Pero esta mocosa no pensó y tampoco le puso un nombre. Y le dicen que no es apta para tener un perro. Cosa que no es mentira. Le quería dar manís la mocosa. Bueno, ahora Anya tendrá que pensar en qué nombre ponerle a su mascota. Quiere ponerle cacahuate, después peludo. Bueno, no sirve para esto. Ahora tiene que pedirle ayuda a sus padres. Ellos dan un paseo. Anya está jugando con su perro en el parque. Lloyd le dice que tiene la responsabilidad de cuidar a esta criatura. Durante toda su vida. Pero, ¿quién carajos eres tú para decir esto? Si la vas a terminar abandonando. Esta guerra aún continúa. De hecho, es una guerra fría. Y Lloyd tiene que hacer todo lo posible para detenerla. Anya había perdido sus guantes. Este perro culero los tenía. Y no pensaba soltarlos. Es donde este mastodonte le hace frente y le quita los guantes. Momento después, él se lo da a Anya. Ella compara esto con Bond Mand. El personaje de anime que mira en la tele. De esa forma se le ocurrió el nombre para este perro. Se va a llamar Gurru Mino. Espera, ¿quién carajos escribió esto? Un egresado del Conalet. Ah, con razón. Anya le puso una corbata al perro y se llamará Bond. No mames, este perro tiene más estilo que yo. Le dan comida a Bond. Esta mocosa pendeja come de su plato. Y bueno, comió cosas peores y mejores. Después se pone a cagar. Oye, no seas vulgar. Pero está cagando. Por todo joden, en serio. Se ponen a ver anime y al final se duermen juntos. Pasan los días. Llora. Se está comportando de una manera muy extraña. Llega extremadamente tarde. Su mirada es sombría. Y lo más alarmante son los cortes en sus dedos. Es más, empieza a llorar por las noches. Pensando que podría perder a su familia. Carajos, está pasando. Ella sale por las noches agarrando unos paquetes raros. ¿Está vendiendo drofa? No pendejo, está practicando cocina. Ya que como recordarán al comienzo. Loy tenía fuertes dolores estomacales. Todo eso por la comida de Yor. Ya que pues, ¿cómo decirlo? Su comida es un asco. Hace tres días, Yor le pidió ayuda a esta zorra. Para que le enseñe a cocinar. Ya que no quiere que su matrimonio fracase. Ella termina accediendo en contra de su voluntad. Y pues, después de un día. Ya le tienen miedo a la cocina de Yor. Es por eso que trajeron al hermano norteño. El cual estaba recontra feliz por volver a probar la comida de su hermana. Bueno, las clases comenzaron. Yor compró muchos ingredientes. Ahora tiene que pelar papas. Y ni siquiera pudo pelar una sola. Es más, se terminó cortando una vez más. Destrozó la carne. También la verdura. De hecho, cortó la misma tabla. Básicamente hizo un desmadre. Casi, casi la botan. Al final terminó haciendo esto. ¿Qué carajos es esto? Es lo que tú quieras menos comida. Absolutamente nadie quiere probar esta cosa. Bueno, excepto él. Este desgraciado es un masoquista. Come mientras vomita. Bueno, supongo que el segundo no estará tan mal. Esta mujer es muy peligrosa. Bueno, Yuri ya estaba acostumbrado a esto. Ya que desde que era un niño. Se alimentaba de esta comida. Bueno, esa cosa. La madre de estos dos antes de fallecer. Les preparaba estofado. Y Yor recuerda cómo era su sabor. Con ayuda de Camila. Empiezan a prepararlo. Y asombrosamente le está saliendo bien. Por fin lo ha logrado. Afortunadamente nadie ha muerto en el proceso. Yor llega a casa. Y dice que preparará la cena. Obviamente todos están asustados. Ya que saben que esto es muy peligroso. Ella hizo el estofado. Y estos dos con miedo a morir. Queriendo o no queriendo. Empiezan a comer. Lo que podría ser su última cena. Lo bueno es que está un mai. Delicioso. La linda Yor está contenta. Porque puede satisfacer a su familia. Es más. Creó su propio plato. Y pues. Sabe a mierda. Ellos dos están agonizando en el suelo. Pasan los días. Y continuando con el plan de tener la amistad de Damián. Anya hizo que se tome una foto familiar. Incluyendo a Bond. Y ahora con esta foto. Llamará la atención de este mocoso. Algo que no resultó. Ya que la ignoran completamente. La que sí se dio cuenta de su foto. Fue Becky. Esta mocoso hormonal. Se enamoró del papucho de Lloyd. Es más. Le robó la foto a la pobre de Anya. Clases de artes y manualidades. Por alguna extraña razón. Todos los profesores. Se enferman. Y el señor. Casi siempre se encarga de enseñar varias materias. Pobre viejo. Lo están sobreexplotando. Bueno. La tarea consiste en crear un animal con ciertos materiales. Al principio a Damián le valía verga. Pero resulta que vendrán personas importantes a calificar los trabajos. Es más. Será un concurso. Y lo más probable es que el mejor de los trabajos consiga buenas calificaciones. Manos a la obra. Anya hará grupo con Damián. Becky hizo un muñeco de Lloyd. Anya hizo esta cosa. Supuestamente es un perro. Es decir. Bond. Todo para llamar la atención de este mocoso. Pero no lo logró. Damián quiere hacer un grifo. Como el que aparece en el emblema de su familia. Todo para llamar la atención de su padre y lo felicite. Anya decide ayudarlo para tratar de acercarse a Desmond. Y le da todos sus materiales. Pero no ayuda mucho que digamos. Todo es un desastre. Y Damián termina enojándose. Ya que quiere entregarle un buen trabajo a su padre. Al final de la clase. Anya le entrega este mojón deforme. Supuestamente es un grifo hembra. Estos tipos. Supuestamente importantes. Analizan los trabajos. Y sorprendentemente para ellos. Esta porquería es arte. Los muy pendejos dicen que representa la guerra. Y esta cosa representa un grifo bebé cruelmente masacrado. Anya con cara de. Es un grifo hembra pendejo. En fin. Arte moderno. Nunca lo comprenderé. De esa forma Damián ganó el primer lugar. Pero obviamente no le iba a mostrar este edificio a su padre. Bueno tampoco es que pueda. Ya que Desmond no le presta nada de atención. Lo único que le queda es ser el estudiante más perfecto. Para que por fin su padre se dé cuenta de su existencia. Los exámenes parciales están demasiado cerca. Como ya sabrás. Anya es una pendeja. Aún así está confiada por su poder. Ya que leerá la mente de aquellos estudiantes capaces. Pero resulta que en el día de los exámenes habrá un eclipse. Y que de malo tiene eso. Resulta que cuando sucede un eclipse. Anya pierde todos sus poderes. Por lo tanto no podrá copiar. Si. Está jodida. No le queda de otra que estudiar. En estos exámenes lo más probable es que Anya reciba cuatro tónitrus. Y estaría más cerca de ser expulsada. Lloyd tiene que hacer todo lo posible para evitarlo. Lo malo es que Anya no puede entender lo que está estudiando. Ya que Lloyd tiene muchos pensamientos. Si. Se podría decir que no es pendeja porque quiere. Bueno 50-50. El hermano norteño aparece. Este se había ofrecido para ayudar a Anya con sus estudios. Para satisfacer a su hermana. Y ella esté feliz. Solo por eso. Lloyd se va a hacer unos recados. Y este norteño insulta a la pequeña. Diciéndole estúpida en sus pensamientos. A ver a ver. Es nuestra pendeja. No es tu pendeja. Así que cálmate. Yuri le grita y no tiene nada de paciencia. Pero motivado por el amor que tiene por su hermana. Continúa enseñándole. Este norteño cuando era pequeño. Se la pasaba estudiando. Para que cuando sea grande pueda cuidar de su hermana. Es por eso que se hizo miembro de la policía secreta. Esto inspira a Anya a esforzarse. Y poder convertirse en lo que quiera cuando sea grande. Después de muchas horas de estudio. Anya por fin lo logró. Bueno. Sigue siendo la misma pendeja. El norteño se cansó de todo esto. Y terminó yéndose. Yuri sigue afligido por no haber capturado a Twilight. Cuando lo tenía justo enfrente de sus ojos. Anya seguirá estudiando. Ya que si hubiera sabido cómo leer un reloj. O cómo desactivar una bomba. Podría haber ayudado de mucha mejor forma a su padre. Lo malo es que la muy pendeja se puso a estudiar lengua extranjera. Materia la cual no tendrá en los exámenes. Es hora de comenzar con los exámenes. Los mejores estudiantes recibirán estelas. Y los peores recibirán tónitrus. Pasan las horas. Y los exámenes ya fueron entregados. Y guardados en una bóveda de seguridad. Twilight obviamente no confía en Anya. Y tiene que evitar que repruebe. Es por eso que se infiltrará en la bóveda. Y modificará los exámenes de Anya. Como es de costumbre se disfraza. Pero aparece este tipo desconocido. Day Break. O cómo carajo se pronuncie. Él es un pendejo que se cree un espía de élite. Fue contratado por cierta familia para modificar los exámenes de la bóveda. El muy bobo se cree el mejor de todos. Y que algún día superará al gran Twilight. Sí, todos conocen a nuestro muchacho. Este disque espía hace todo mal. Llama la atención. Se esconde de una manera muy peculiar. Rompe los vidrios. Es pésimo para mentir y engañar. Para la mala suerte de Twilight. Tiene que ayudarlo. Ya que si capturan a este tipo. O en todo caso llaman a la policía. Los resultados del examen se verán afectados. Este baboso golpea a nuestro muchacho. Algo que no le afectó a Twilight. Pero dejará que se salga con las suyas. Para que cuando se vaya. Él pueda continuar con su misión. Este tipo modifica los exámenes de Damián. Y está orgulloso de su supuesto gran trabajo. El muy idiota quiere dejar su firma en los exámenes. Para que todos sepan de su grandiosa hazaña. Algo que obviamente no deben hacer los espías. Twilight lo detiene. Y pues este tipo es incorregible. Pero por fin se fue. Ahora nuestro muchacho tiene que limpiar las evidencias. Que dejó este intento de espía. Momento. Este tipo modificó los exámenes de Damián. Para que sus calificaciones sean pésimas. Es decir que hay una familia que le guarda rencor a la familia Desmond. Twilight vuelve a modificar los exámenes de Damián. Ya que si este reprueba. También afectaría a la misión Strikes. Y asombrosamente. Los exámenes de Anya. No necesitaron ser modificados. No mames. ¿Se sacó una buena calificación? Nah. Ni madres. Aproba las justas. Pero de todas formas. Es un gran avance para esta mocosa. Damián quedó entre los 15 primeros. Gracias a eso. Pudo ganar una estela. Y este tarado fue despedido. Porque obviamente fracasó en su misión. Esta mocosa. Está muy contenta. Ahora bien. ¿Cuál es la familia que quiere perjudicar a Damián? Exactamente no es una familia en sí. Sino que se trata de este mocoso cabezón. La empresa de su familia está en graves problemas financieros. Y gracias a la familia Desmond. La empresa de estos cabezones desaparecerá. Una farmacéutica. Este cabeza de huevo. Juntó varias de sus mesadas. Para mandar a que contraten un espía. Para que cambie los resultados de los exámenes de Damián. Y bueno. Supongo que no alcanzó el dinero. Y contrataron al peor de todos. Ahora este mocoso está más que furioso. Y dice que nunca lo perdonará. Ahora su siguiente plan. Es hacer ver a Damián como un fumón adicto a los cigarrillos. Y muy agresivo. Sí. Lo van a sembrar. Pero gracias a Anya. Damián logra librarse de una suspensión. Ella dijo que todo son falsas acusaciones. Y como estaba bien parada. Y dando una mirada amenazante. A este profesor se le cayeron los pelos del culo. Y terminó yéndose. Damián todo sonrojado le reclama a este cabezón. Que por qué carajos está haciendo esto. Él les cuenta todo. Y que a partir de este día. Dejará de ser un estudiante del Edén. Que es una basura. Y que lo más probable. Es que termine siendo un esclavo. Sí. Un completo exagerado. Y se pone a llorar. Generando la lástima de todos los alumnos. Damián le invita un juguito. Y este cabezón empieza a decir. Todo lo que le hubiera gustado hacer en el colegio. Cómo ordenar una comida de lujo. Tener una estela. Cantar en coro. Y sí. Todos están cantando. No mamen. Este cabrón está que tira los pasos prohibidos. Y esta mocosa no entiende qué carajos está pasando. Damián le regala unos artículos costosos. Y los demás niños también le regalan distintos útiles escolares. Todo para que los recuerden. Pinche Anya le regaló una hojita. Todos se despiden de este cabezón. Demostrando que cuando nos unimos. Hacemos cosas chingonas. Suscríbete para que lleguemos al millón. No. Te daré una galletita. Está bueno. Y adivina qué. Todo era un malentendido. Resulta que la compañía de los cabezones. Estaba a punto de quebrar. Gracias al grupo de Esmon que compró esta compañía. Ellos fueron salvados. Simplemente su padre dejó de ser el presidente. Ellos seguirán con su estilo de vida. Este mocoso continuará yendo al colegio Eden. Obviamente todos sus compañeros que antes sintieron tristeza por él. Ahora lo repudian. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pasan los días y es momento de hacer un nuevo proyecto. Los mocosos tienen que investigar alguna ocupación que les interese. Anya primero quiere hacer una investigación del trabajo de su madre. Pero ya la conocemos. Es una desquiciada adicta a los asesinatos. Jor imagina que le está enseñando a matar a la pequeña Anya. Esta pequeña termina totalmente manchada de sangre. Bueno. Lo mejor es que investigue el trabajo de su padre. Dos días después nos encontramos en el hospital general de Berlind. Sitio donde supuestamente trabaja Lloyd. Recuerden que en esta vida él es un psiquiatra. Anya fue vestida de una investigadora. Y empieza a notar los pensamientos de su padre. Lloyd escogió esta profesión para acercarse a Desmond. Todos los trabajadores son enternecidos por esta mucosa. Y le empiezan a dar muchos dulces y mimos. Todos ellos hablan bien de Lloyd. Este empieza a hablar de la profesión de un psiquiatra. Anya quiere ver a su padre trabajar. Pero no se podrá. Ya que está prohibido. Aún así la lleva a un cuarto de interacción. Esta mucosa empieza a manosear todo. Resulta que en este estante de libros se encuentra una salida secreta. Lloyd le deja bien claro que no toque nada. Ya que se ocuparía en otras cosas. Obviamente esta mucosa no le haría caso. Y empieza a buscar la ruta de escape. La encuentra y empieza a investigar. Debajo de este compartimiento se encuentran unos psiquiatras. Que hablan sobre la existencia de fantasmas. Y como esta mucosa empieza a hacer bulla. Estos pendejos ahora piensan que los fantasmas existen. Anya regresa justo a tiempo. Y Lloyd no se dio cuenta de todo lo que hizo. Lo malo es que Anya dejó sus apuntes a la vista. Nuestro muchacho lo revisa. Y el secreto de Anya está a punto de ser descubierto. Pero su letra es tan horrible que Lloyd no puede leerla. Ya en casa. George menciona lo que sucedió la primera vez que conoció a Lloyd. Aquellos madrazos que supuestamente ayudan a sus pacientes. Y en el momento de presentar sus proyectos. Anya menciona todo lo que apuntó. Primero habla muy bien de su padre. Después dice cosas turbias. Como la ruta de escape. Los contactos que hace. Y lo peor de todo. Que golpea y patea a sus pacientes. Al final del día Lloyd fue citado a la escuela. Pobre tipo tuvo que utilizar sus habilidades evasivas. Para librarse de este malentendido. Más adelante nos encontramos con esta arpía rompehogares. Ella es Nifol. Una espía. Su identidad actual es la de Fiona Frost. Antes de George. Ella era la candidata a ser la esposa de Twilight. Pero por distintas razones no pudo. Ahora tiene que ayudar a Lloyd con una nueva misión. La muy perversa quiere ser la esposa de Twilight. Y hará todo lo posible para deshacerse de George. Lo primero que hace es ir a la casa de los Forger. Ahora es la asistente de Lloyd. Y vino a devolver la lupa de Anya. Lloyd y la pequeña salieron de paseo. Algo que esta tipa ya sabía de antemano. Y vino justo a esta hora para estar a solas con George. Fiona le empieza a hacer varias preguntas acerca de Lloyd y de Anya. Por fuera parece amable. Pero por dentro es una mujer despiadada sin emociones. Esta desgraciada le dice a George que es una incompetente. Y que Lloyd se para quejando de ella. En ese momento llega nuestro muchacho y la pequeña. Estos dos empiezan a hablar en clave. Para que solamente los dos se comprendan. Twilight le dice que qué carajos está haciendo aquí. Y esta tipa menciona que está evaluando la situación de la misión Strikes. También menciona que Lloyd está perdiendo el tiempo jugando a la casita. Básicamente una gran cantidad de ataques. Y adivina qué. Nyfall está locamente enamorada de Twilight. Cosa que no lo demuestra. Pero es por eso que ahora quiere ser a su esposa. Ella dice que haría mucho mejor las cosas. Cocinaría, lavaría, trabajaría, etc. Y sobre todo haría que Anya sea una estudiante aplicada. Para conseguir de una vez por todas las estelas. Yor está nerviosa y algo triste por lo que le dijo Fiona. Anya se da cuenta de que esta tipa es una desquiciada adicta al buen trabajo. Y si llega a ser su madre. Le dará de latigazos para que aprenda. Ah, qué recuerdos. Aquella vez que aprendí la tabla del 1. Después de 7 corriazos. Y un buen baño de agua helada. Mamá, te quiero mucho. Pero hay veces te pasabas de verga. Anya tiene que evitar que Fiona sea su madre. Y les hace ver a todos que ama y quiere demasiado a Yor. Es más, se esconde de Fiona. Esta mocosa dice que está muy feliz con la familia que tiene. Yor ahora está más que motivada. Y le dice a Lloyd que hará todo lo posible para ser una buena esposa. Nuestro muchacho, como siempre un galanazo. Le dice que ya trabaja suficiente. Y que es una excelente esposa. Es donde descubrimos que Twilight fue el instructor de Nifal. Básicamente le enseñó todo lo que sabe. Y una regla muy necesaria para ser un espía. Es no demostrar tus verdaderos sentimientos. Cosa que Lloyd no está cumpliendo. Nifal entiende que Twilight está teniendo un indicio de emociones reales. Algo que le molesta demasiado. Porque esta mujer logró algo que ella no pudo. Y se termina yendo en la casa. Lo malo es que está lloviendo. Lloyd le lleva su paraguas. Gracias a esta lluvia, Nifal pudo ocultar sus lágrimas. Y sus verdaderos sentimientos. Y le dice que jugar a la casita lo ha vuelto blando. Y que en la siguiente misión, no la estorbe. Ella ahora demostrará que es una mujer capaz. Y que ella merece ser su esposa. Ahora Twilight es un cuchillito que no corta. Esta nueva versión de nuestro muchacho le encanta a esta loca. Haciendo que se enamore cada vez más. Bueno, la misión. Partirnos la madre por una pintura. Él es Cavi Campbell. Un millonario que posee una amplia colección de artes clásicos del mundo. Dentro de ellas está esta pintura. La dama bajo el sol. Y ellos tienen que hacer todo lo posible para conseguirla. O bueno, quitársela. Pero, ¿por qué esta pintura es tan importante? Resulta que hace mucho tiempo, cierto militar muy importante, Eric Sacharis, guardó información secreta de alta peligrosidad. Que podría revivir las llamas de la guerra. No se sabe en qué sitio, pero se dice que en esta pintura se encuentra alguna clase de pista que los llevaría a la ubicación de este expediente. Ellos deben de recuperar esta pintura antes de que Campbell y el gobierno del Este descubran este secreto. Ahora bien, el plan es el siguiente. Estos dos tendrán que participar en un torneo clandestino de tenis, organizado por Campbell. El premio será escoger cualquier objeto de su colección personal, dentro de los cuales está esta dichosa pintura. Ahora bien, ¿es necesario participar en este torneo? ¿Cuando podían hacerlo de otra forma? Ah, no. Lo que quiere Nightfall es demostrar lo perfecta que es para ser la esposa de Twilight. Ellos ahora tienen una nueva identidad. Momentáneamente son marido y mujer. Sus nuevos nombres son medios raros, así que los llamaremos Juanita y Panchito. Su primer enfrentamiento será contra unos tenistas profesionales retirados. Estos tipos menosprecian a los espías Juanita y Panchito, pero terminan con el culo roto. Twilight es muy perfecto. En serio, hay algo que no sepa ser este tipo. Nightfall no se queda atrás. Ambos destrozan a estos supuestos profesionales. El público no entiende qué carajos está pasando. El siguiente enfrentamiento será contra estos chuzados. Antes eran unos flacuchos muertos de hambre. Y después de inyectarse muchos esteroides, ahora son una mole de músculos. Sí, al ser un torneo clandestino, las reglas son muy cuestionables. Estas moles empiezan a presumir de su fuerza y le dijeron tonto, gallina y otras cosas más a Panchito. Algo que hace enojar a Juanita y les parte su madre. En el juego, obviamente. Estos musculitos acabaron destrozados. Bueno, los enfrentamientos continúan. Continúan. Esta parejita es imparable. Juanita está haciendo muchos movimientos innecesarios. Todo para llamar la atención de Panchito. De esa forma llegaron hasta la final. Ellos fueron llevados a un cuarto. A que esperen hasta el partido final que será contra los hijos de Campbell. Juanita tiene las manos destrozadas por todos los partidos. Ya que perdió su calma. Algo que no deben hacer los espías. Panchito se preocupa por ella, haciendo que Juanita se enamore más de él. Esperen un momento. En este cuarto fue echado un gas inodoro. Una clase de químico no letal que los dejará aturdidos. Lo único que pueden hacer para no llamar la atención es mantener la respiración. ¿Quién carajos está haciendo todo esto? Obviamente se trata de una vil trampa de Campbell. Es momento de jugar la final. Nuestra parejita está algo aturdida. Pero pueden continuar. Las apuestas de distintos empresarios se hacen presentes. Aquellas personas que ni le tenían fe a nuestros muchachos ahora apuestan por ellos. Para el público, Juanita y Panchito son los más claros ganadores. Algo que aprovecha Campbell. Y apuesta 10 millones a sus hijos. Estos desgraciados tienen raquetas modificadas. Las cuales amplifican la fuerza del tiro y también pueden extenderlas. Y por si eso no fuera suficiente, Juanita y Panchito están aturdidos. Básicamente tienen todo lo necesario para ganar. De esa forma, los hijos de Campbell ganaron el primer set. Juanita y Panchito sacan fuerzas de sus nalgas. Y harán todo lo posible para ganar el siguiente set. Lo hacen tan bien que ya ganaron 3 puntos. Pero estos hijos de fruta ahora modificaron la net y también el campo de juego. Panchito no perderá contra estas artimañas. Y Juanita hará todo lo posible para aplastarlos. Knifold se está enamorando cada vez más de Twilight. Después de un duro enfrentamiento y pese a pasar por muchas dificultades. Juanita y Panchito ganaron el segundo set. El siguiente set será el decisivo. Campbell y sus hijos harán todo lo posible para ganar. Es decir, cometerán más trampas. Este baboso hizo una señal con la lengua. Ahora se trata de un francotirador. Este le dispara a Juanita. Panchito se lanza para sacrificarse y no le pase nada a su compañera. El tiro le dio en el hombro. Panchito ha muerto. No digas mamadas, ¿cómo que murió? Pues no, obviamente no murió. Las balas son de goma, pero sí te hacen un buen de daño. Pinche Twilight siempre anda preparado. Él ya tenía un chalenco antibalas. Podrían decirle al árbitro, pero eso solamente retrasarían las cosas. Ellos continúan y seguían por las señales de este baboso. Ahora la nueva dificultad es este francotirador y logran evitar todos los disparos. Pero aún no es suficiente. Los recogepelotas también están en esto y les disparan. Aún así ellos continúan. Una dificultad más que tienen que superar. Pese a todas las trampas y artimañas de la familia Campbell, Juanita y Panchito logran ganar el tercer set. Ahora son los nuevos campeones. Este viejo tonto acaba de perder 10 millones. Juanito le da una enseñanza de vida a este tipo. Siempre hay que trabajar duro y ser constante. Por fin la misión será completada. Pero no, aún no es suficiente. El servicio de seguridad estatal ya se enteró de todo lo que esconde esta pintura. Y mediante un acuerdo ahora ellos son los dueños. Y Campbell no puede darles esta pintura. Ellos ahora tienen que hacer otro movimiento. La pintura continúa en la casa de Campbell. Twilight una vez más se disfraza y en cuestión de segundos reemplaza la pintura por una falsa. Sí, nuestro muchacho lo anticipó todo. Es por eso que ya tenía una falsificación de la pintura. Ahora ellos tienen la original mientras el servicio de seguridad estatal estará dando vueltas. Buscando un código que no existe. Volviendo a la normalidad, es momento de que estos dos se separen. Por pura casualidad, Jor y Anya estaban jugando tenis en cierto parque. Nifol, motivada por todo lo que hizo, desafía a un enfrentamiento a Jor. De tenis, obviamente. Twilight trata de evitarlo, pero es inútil. Nifol hará todo lo posible para ser su nueva esposa. Jor acepta, ya que si se niega, las consecuencias serán desastrosas. Desde aquel día, ella piensa que le quitarán a su esposo. Anya está emocionada por todo lo que está a punto de ocurrir. Bueno, comencemos. Jor saca con todas sus fuerzas, pero no logra darle a la pelota. Aún así, su fuerza es tanta que desintegró la pelota. Bueno, ahora tiene que contenerse. Pese a eso, el tiro es demasiado fuerte. Fiona trata de responder, pero es inútil. Ni sus sentimientos, ni su fuerza es suficiente para derrotar a Jor. La raqueta ha sido destrozada. Nifol ha perdido, pero aún así no se rendirá. Se va llorando en su carro, diciendo que algún día volverá por su revancha. Bueno, ¿qué pedo con la pintura? Esta fue descifrada. Gracias a eso, encontraron el diario de Sacharis. Donde cuenta parte de su vida y se nos revela que aquella información secreta de alta peligrosidad, que podría revivir las llamas de la guerra, era un conflicto que tenía con su esposa. Ya que este loquillo coleccionaba fotos de jóvenes estrellas. Algo que no le gustó a su mujer y lo amenazó para que desaparezca esas fotos. Cosa que no hizo. Las escondió el muy pendejo. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Sí, todo este desmadre por un simple matrimonio. Bueno, por lo menos no habrá guerra. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Kena y haga un chingo de pendejadas, y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Pasan los días y Jor está muy desanimada. Ella piensa que la van a echar a patadas. Esto es malo para Lloyd. Si esto sigue así, podría ser delatado con la policía secreta. Ahora lo que tiene que hacer es pasar un momento a solas con Jor. Ya sabes. Cetzo. No, pendejo. Saldrán a tomar un rato. El risito se encargará de cuidar a Anya. Ahora ellos están tomando. Pero esto es muy raro para Jor. Lo más seguro es que quieran deshacerse de ella. Pero espera, ella no es nadie para mandarle los sentimientos de Lloyd. Y se decide a terminar con este matrimonio. Para tomar valor, se toma unas buenas dosis de whisky. Madre mía, esa garganta. Espera un momento. Madre mía, esa garganta. Jor está borracha y en vez de terminar el matrimonio, le reclama a nuestro muchacho que quién carajos es esa mujer. Eso y muchos más reclamos. Cosa que hace que Lloyd piense que Jor está enamorada de él. Este pendejo quiere aprovecharle la situación y le dice que quiere que sea su verdadera esposa. Bueno, casi casi lo dice ya que Jor le dio semejante patada. Porque estaba avergonzada. Asombrosamente Lloyd cae de pie. Pero está hecho pija y no entiende lo que está pasando. Y pierde el conocimiento. Es donde vemos un poco de los recuerdos que tenía Twilight con su madre. Ella le solía cantar todo el tiempo. Y curiosamente, Jor le estaba cantando la misma canción. Awww, miren nada más que bonitos. Me da unas ganas de patearlos. ¿Por qué nadie me dice mi bebito fiu fiu? Si me quieres comenta a mi bebito fiu fiu. Te daré corazón si lo haces. Me siento tan solo. Lloyd se levanta asustado porque casi nunca lo habían dejado inconsciente. Jor menciona que lo único que tiene es su fuerza bruta. Y no sería extraño que la dejen. Lloyd aprovecha la canción de su madre y le dice unas palabras. Uff, amigo. No mames, maestro de maestros. Este tipo te baja los calzones solamente con hablarte. Gracias a tu fuerza, Anya se siente segura. Eras una madre increíble. Cuidaste a tu hijo desde que eras una niña. Es por eso que quiero que sigas siendo la madre de Anya. Y por supuesto, quiero que sigas siendo mi esposa. Bueno, dijo muchas cosas más, pero no mames, qué got. Jor terminó aceptando. Ellos regresan a casa y hola verga, la barbilla de Lloyd está hinchada. Jor está feliz con la familia que tiene y no está dispuesta en abandonarlos. Anya y Becky se hicieron muy buenas amigas. Estos dos mocosos son cada vez más cercanos. Jor está a punto de morir. Y por fin, Twilight se encuentra con Desmond. Todo eso y muchas, pero muchas cosas más en el siguiente resumen. Si quieres que resuma la siguiente parte, este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Instagram. Dale a me gusta, comete y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.